¡Recura! Porque quiero bailar, sabroso un jalaíto ¡Con la cancífora! Yo me voy de aquí, pronto y ligerito Porque quiero bailar, sabroso un jalaíto Porque quiero bailar, sabroso un jalaíto ¡Ay, ay, ay! Ay, que yo quiero bailar, jalaíto pa' gozar ¡Ay, ay, ay! Ay, que yo quiero bailar, jalaíto pa' gozar ¡Vanta! ¡Andalto Benicario! ¡Encina Bolívar en la Cosa! ¡Ay, ay, ay! Ay, que yo quiero bailar, jalaíto pa' gozar ¡Ay, ay, ay! Ay, que yo quiero bailar, jalaíto pa' gozar ¡Ay, ay, ay! Con mi mami en Bogotá ¡Ay, ay, ay! Ay, que yo quiero bailar, jalaíto pa' gozar ¡Ay, ay, ay! Pero que yo quiero bailar, jalaíto pa' gozar ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!